En un trabajo maratónico y la verdad muy admirable, la Universidad Nacional de La Rioja, a través de distintas áreas, principalmente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, a cargo de Alcira Balbuena, y por supuesto también en conjunto con áreas del gobierno provincial, como la Secretaría de Transporte, pudo repatriar a la totalidad de estudiantes que se encontraban transitando una etapa de sus estudios universitarios aquí en nuestra provincia, por los convenios, como sabemos, que la universidad tiene a través de diferentes programas de movilidad estudiantil con universidades de Latinoamérica, y que en estos momentos se vieron afectados por la situación de emergencia sanitaria que se vive mundialmente. Así que es una gran noticia que puedan regresar a sus hogares, eran 12 los estudiantes, de los cuales 5 pertenecían a Colombia, había también 2 de Perú, 2 de Bolivia, 2 de Ecuador y 1 de Paraguay. Y en este caso todos pudieron regresar a sus hogares. También se comentó la situación de aquellos estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja que están cursando sus estudios en otras universidades, con los mismos programas de movilidad estudiantil. Algunos ya fueron repatriados y otros aún están en proceso, están cumpliendo su cuarentena, pero lo importante es que todo se llevó a cabo respetando los protocolos de bioseguridad necesarias, y cuidando siempre la salud de los estudiantes.